¿Te gusta el cine? En la Real Caimanera somos especialistas en la materia y te recomendaremos lo mejor del sexo no arte. Ya va, que no veo. Hermano. 7 y 30 minutos de la mañana. ¿Qué queda para mí? Seguimos con más de Real Caimanera. Bueno, nosotros hoy quisimos... Ser creativos. Sí, ser creativos, cambiar un poco el guión del programa y vaya que lo cambiamos. De hecho, nos pasamos a otro plano existencial. Sí, pasamos... Exactamente, pasamos al plano astral, creo que es. No, ese es otro tipo de plano. Si quieren adelgazar, se los recomiendo. Porque me siento más ligero. Yo no me puedo mover mucho porque si me muevo, pierdo visión completa. Ok. Oye, vale, Coquito del fantasma miope. Coqui parece a alguien que trabaja en terapia intensiva de algo del coronavirus. Claro, sí, es verdad. Con los guantes, los brazos están afuera. Y tú y yo, bueno. Mira, yo, a mí me resulta lamentable, me estoy dando cuenta de cosas... O sea, no quiero morir, pues. Porque me doy cuenta que como fantasma soy terrible. O sea, me pisé... Nada más llevamos que si seis minutos con la sábana y me he pisado la sábana tres veces. ¿Sabes que me encanta? ¿Qué? Que tú marcaste los ojos con molígrafos. Claro, para no perderme. ¿Para que no te pase esto? Claro, porque queda un ojo en la oreja. Sí, bueno, yo literalmente estoy viendo por uno solo. Fue la decisión que tomé. Bueno, porque, chicas, pensamos que iba a ser más capaz con las tijeras. Pero fíjate que Coquito ve por un hueco y escucha por el otro. Ajá, bueno. Vamos con la sección, con la película de la semana pasada que nos pautaron. Bueno, el que pegó el porcentaje en este caso... No, el que pegó. No, el que estuvo más cerca. El que tuvo suerte. No, no, digo el que pegó porque has dado el porcentaje exacto. Pero el que estuvo más cerca fue el señor César Kensen por un punto ganador de la sección real de la camionera de cine. Un aplauso, por favor. Oye, mira, los aplausos se escuchan hasta tristes también. Sí, con eco. Bueno, porque yo de verdad... Este es el eco de la eternidad oscura y fría. Yo tenía reclamo en mesa, pues. Pero ¿por qué tiene reclamo? Si yo gané de la manera más adecuada. Mira, estas cosas no pasan con los cinges. Bueno, teníamos que ver a Ghost Story. Exacto. Una película extraña. A Rubén no le gustó para nada. No, ni a Coquito tampoco. Ni a Coquito tampoco. De hecho, ella dijo en su porcentaje... O sea, yo puedo decir mis impresiones. Vamos por Coquito. Ajá, sí, dígame. Señor Santos, continúe la idea. No, bueno, nada. Era el contexto. A Ghost Story me parece una película bien extraña. Es verdad, tal vez no acostumbrado a un cine que no sea comercial, al pop, por decirlo así, mainstream. La película puede generar un choque. Pero a mí, a medida que la fui viendo, bueno, honestamente me conmovió bastante. Creo que, como dijiste ayer, es una película de contemplación. Creo que fue la palabra que utilizaste en el grupo. Y cada escena, por muy larga que parezca, que al principio parece una tortura y poco a poco te vas habituando, te permite reflexionar sobre muchos temas. Y si lo acompañas con buenas actuaciones, porque creo que son buenas actuaciones, a pesar de que prácticamente no hay diálogos, la película para mí es extraordinaria porque de verdad te hace meditar con respecto a las emociones y a las realidades que te plantean. Fíjate. Ese tema, sorry. No, no, no. De hecho quería decir mi parte, pues estoy muy de acuerdo con Anthony y después vamos con Coquito porque ahí se va a abrir el debate. ¿Sabes que creo que si lees los créditos diciendo bien triple W, desapareces así de la sábana como al final de la película? Porque utilizó la última energía. Cumpliste tu objetivo en la vida. Claro, estoy seguro de eso. Ese es mi objetivo es cumplir. Para yo cumplir el mío. Mira, caigando. Mira, lo que sucede es lo siguiente. Es de estas películas de meditación. O sea, no es una película como se conoce, Straight Four. O sea, no es una película que pasen cosas. De hecho, la mayoría del tiempo no pasa nada. Me cuesta mucho tomarte en serio. Sí, es totalmente curioso. Un fantasma hablando de que... Yo no me muevo. Es contemplativa. Y el fantasma con una sábana... Oye, esta sábana tiene historia. La mía me está haciendo cosquillas en las pestañas. Uy, fantasma con pestañas largas. Fantasma con gueto. Ajá, entonces lo que pasa es que es una película... Antes muerta es que es sencilla. No aplica. Lo iba a decir. Porque ya está. En teoría estoy muerto. Claro. Miren, aquellas personas que dudaban de mi palabra no solo me vestí de fantasma. Realmente utilicé un esquinero porque me parece que si hay algo que te va a... La funda te quedó slim fit. Por eso no la trajiste. Tengo un esquinero porque... Mira, ajá, pero la película. Lo que pasa es que es una película de meditación. Es una película de siéntate y piensa sobre la vida. Sobre, ajá, qué pueden estar sintiendo estos personajes. De hecho, trata de eso. O sea, tú ves, más allá de diálogos que no hay, es más que todo música y emociones. Emociones, sin duda. Hay escenas que sí, admito, son largas. De hecho, la mayoría son muy largas. Y eso es lo que creo que es complicado entender. Pero tiene una intencionalidad, ¿no te parece? Claro, claro. O sea, es para entender que esta persona está sintiendo algo. Por ejemplo, hay una escena, no les estoy develando gran cosa, que es ella comiendo pie. ¿Ok? Un pastel, una tolta. Yo de verdad pensé un buen rato, oye, ¿de qué será lo que está comiendo? Claro, exacto. Probablemente un pie... Bueno, por ser... Un pie de manzana, un pastel de manzana, esos de vecino. Probablemente un pie de manzana por ser Estados Unidos. ¿Tú te imaginas lo que hubiese cambiado esta escena? Aquí sería un tres leches. No, no, eso es lo que me preocupa. Aquí sería una miloja. ¿Y tú sabes qué es angustiante comer una miloja? No, porque la miloja no es casera. Eso es un vaso de mango adobado. La miloja no es casera, vale, pero... A mí una vez me pasó... Esto es una true story. Yo estaba de cumpleaños y se les había olvidado a mis amigos, tremendos amigos. Entonces resulta que me compraron una torta y lo que compraron fue una miloja. Y todo iba muy bien hasta que tuve que soplar las velas de la torta. Y pues todo el mundo quedó, exactamente, todo el mundo quedó cual si es ahí, empolvado. Mira, la película. Agarre. No, bueno, a Coqui claramente no le ha terminado de convencer, aunque yo creo que tú valoras la intención, estética, todo. 100%, o sea, entiendo en parte el puntaje, aunque no esté de acuerdo, porque sí, tú decías, por ejemplo, el tema de la actuación. Yo, que bueno, que fue una de las cosas que pude estudiar en la universidad, que fue actuación. La gente piensa que ese tipo de... Cesar es un fantasma penoso, mira. Que ese tipo de actuaciones en las que tienes que ser serio o en las que no tienes que hablar son más fáciles. Pero a ti te parece fácil la de la muchacha, por ejemplo. Yo voy. La de la actriz. Pero, un momento, déjame terminar. Eso es lo que mucha gente piensa, y la realidad es que no es así. Porque tú poder tener cero emociones, por ejemplo, en la cara, y creo que esto quedó demostrado con Game of Thrones, y los buenos actores que son, por lo menos, Sansa, el personaje de Sansa. Que no tiene emociones. Que no tiene emociones. Correcto. Eso es lo más difícil que existe en la actuación. Sí, no ser exagerado, digamos, en las emociones. No es que no tenían, sino que no eran exteriorizadas completamente. Era 100% neutral. Y pasa mucho en esta película, y de ahí viene el tema de que las actuaciones fueron muy bien hechas, a pesar de que no había prácticamente diálogos. La puesta en escena definitivamente es espectacular, pero sí creo que causa un poco de ansiedad la película. No sé si por mi estado, en este momento... Quería que todo pasara ya. Sí. Que ya, salgan de eso. Bueno, pero Coby, tampoco es que eso, que no creo que eso lo explique todo. No, no, bueno, yo estoy diciendo no, por eso digo no sé. Y que yo vio, eso es que estoy embarazada. No, no sé si... O sea, puede ser que me haya causado más ansiedad de lo que genera normalmente la película. Es que cuesta habituarse a la propuesta. Sí, es que eso es lo que te iba a decir. O sea, estoy, aun cuando ya yo dije que estaba de acuerdo con Anthony en cuanto a la decisión final de la película, también estoy en algo de acuerdo con Koki, que es una película compleja. O sea, es una película compleja para, digamos, digerirla al principio, porque de verdad las escenas son tan largas que... Pero a mí la del país me gustó, por ejemplo. O sea, yo de verdad creo que ella actuó tan bien que de alguna manera yo reflexioné honestamente sobre, oye, qué difícil estar solo después de que tengas apego con alguien, qué difícil perder, lidiar con el duelo, por ejemplo. Pensé en que, y de repente se reirán, pero creo que a todos nos ha pasado, a todos nos ha dado un mini ataque de pánico cuando a punto de dormirnos o algo así caemos en cuenta que algún día nos vamos a morir, ¿no? Que vivimos como si esto fuese para siempre, o un juego de Nintendo, y no es así. Oye, me estoy dando cuenta de algo, que un fantasma italiano movería mucho las manos también. Sí, es verdad, movería mucho las manos. ¡Mire, qué está hablando, eh! Pero eso es lo que te decía. ¡Yo me morí, ok! Es bueno, chao. Esa reflexión yo la tuve de nuevo viendo la película. Entonces te da como el pequeño sustito de decir, oye, inevitablemente todos vamos a llegar a ese punto, ¿no? Qué fuerte. Y bueno, que una película te despierte emociones radicales, fuertes, te mueva, de una manera tan abrumadora, yo lo valoro. De hecho, eh... Aunque suene masoquista, porque son emociones como negativas. Esto no va a sonar bien, pero mi esposa dice que yo no tengo emociones, porque yo no lloro con las películas. Pero con esta película lloré, hermano. O sea, de verdad me quedé, sí, señores, lo que dije que lloré. Yo lloro con todas y con esta no lloré. Oye, vale, pero ¿qué nos está pasando? Nos estamos cambiando. Eso es el otro plano. Ah, pero lo que quiero saber, antes de yo irme al otro plano, ¿quién ganó? Papito mi rey. Muy bien, vieron que yo lo dije, yo lo anuncié, ¿ok? Y era necesario que la gente lo reconociera. Así que me parece adecuado que me permitan, no sé si ahorita, el siguiente corte. El siguiente corte, creo, ¿no? El siguiente corte, perfecto. Ok.